Intro Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva Noticia, atentos todos porque Estos son los juegos que llegan A Xbox Game Pass En julio, lo estáis viendo en Pantalla, Death Rising 4, el 11 de julio Para Game Pass, para One Para PC y Game Y Xbox Game Pass Ultimate La Tierra Media, Sombras de Guerra El 4 de julio Para Game Pass, para One Y para PC, y lógicamente En Ultimate Blazing Chrome, 11 de julio Para Game Pass Tanto para One como para PC My Time At Portia El 4 de julio, tanto para One Como para PC Time Spinner, 11 de julio, sin fecha Ni plataformas, por el momento Una Bowet 11 de julio Game Pass, para PC Undertale 4 Para Xbox Game Pass, para PC Y Lego City Undercover Game Pass, para One Solo, no para PC Solo, no para PC Así que Bueno, hay que añadir también Que los suscriptores de Game Pass Podrán jugar a la beta de Gears 5 Este mismo mes Así lo dijo Mayor Nelson Que, bueno Los miembros suscriptores de Game Pass Podrán ser los primeros en jugar A la beta de Gears 5 este mes Ellos mismos definen esta beta Como un test técnico Semejante al que está teniendo lugar Estos días Con el último juego de Ninja Theory Blading Age Este test técnico de Gears 5 Está programado para el próximo 17 de julio Y llegará tanto a One Como a PC Así que los suscriptores De cada uno de los servicios Podrán acceder a sus respectivas versiones También tendrán acceso A esta fase de test técnico Los que hayan reservado Cualquiera de sus ediciones de Gears 5 Lo cual está realmente muy bien Así que ya sabéis 17 de julio Apuntaros en el calendario Porque se viene la beta De Gears 5 Yo me la estoy apuntando ya Porque lo voy a hacer en directo Si es posible Así que muchísimas gracias a todos Por estar ahí Dejar a tupe vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao